El flamenco para mí es un arte bastante amplio en cuanto a quien lo sepa desarrollar, el verdadero y puro flamenco. Ay, ¿qué te está pasando, primo? Ay, ¿qué te está pasando, primo? Ay, que desde un tiempo está aparte de tu cariño, mi castigo. ¿Qué te está pasando, primo? Ay, 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 solo a abrir mi boca ya empiezo a molestarte. Ay, ya están pendientes del aire y como yo me rebelé, tú te quedas con tu madre. Que por los libros yo sabía que el amor era bonito. Ay, pero veo que es mentira. Ay, ¿qué se sufre despacito? Ay, ¿qué te está pasando, primo? Ay, ¿qué te está pasando, primo? Ay, que desde un tiempo está aparte de tu cariño, mi castigo. Ay, ¿qué te está pasando, primo? Ay, ¿qué te está pasando, primo? Ay, ¿qué desde un tiempo está aparte de tu cariño, mi castigo? Hay veinte razones Que mi amor se muere Quiero tocar Y el fírmame Llevar tu nombre a mi boca y gritar los cuatro bien Lo mucho que te quiero, flamenco Tus besos me queman por dentro Lo mucho que te quiero, la ley Lo mucho que te quiero, la ley Me muero, muero Ay que te esta pasando primo 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 Ay no me martiricen Ay no me martiricen Ay dame el sentimiento ya ves lo que tienes en tu corazón Hay un amor no grande si no tienes la ilusión Lele y lele tus besos son Lele y lele tus besos son Agua pura y cristalina y esa agua me bebo yo Ay que te está pasando primo, ay que te está pasando primo Hay que de un tiempo a taparte tu cariño mi castigo Ay que te está pasando primo, ay que te está pasando primo Ay que de un tiempo a taparte tu cariño mi castigo Ay que te está pasando primo, ay que te está pasando primo Ay que de un tiempo a taparte tu cariño mi castigo Ay que de un tiempo a taparte tu cariño mi castigo Ay que de un tiempo a taparte tu cariño mi castigo Ella me quiere, yo sé que ella a mí me quiere Ella me quiere, ella me quiere Ella me quiere, yo sé que ella a mí me quiere Nosotros los gitanitos nos conformamos con nada Nosotros los gitanitos nos conformamos con nada Con un bolsito de café y un pedacito de paz Ella me quiere, yo sé que ella a mí me quiere Ella me quiere, ella me quiere Yo sé que ella a mí me quiere Mira si yo no la quiero, mira si yo no la quiero Mira si yo no la quiero, mira si yo no la quiero Ella se cuenta en la cama y yo me encuentro prima en el suelo Ella me quiere, sé que ella a mí me quiere Ella me quiere, yo sé que ella a mí me quiere Ella me quiere, sé que ella a mí me quiere Ella me quiere Ella me quiere, yo sé que ella a mí me quiere A quien dice que el dinero ya a nadie le interesa Y a quien dice que el dinero ya a nadie le interesa Pero yo no conozco a nadie que no me tiene lo que me enfrenta Ella me quiere, sé que ella a mí me quiere Ella me quiere, yo sé que ella a mí me quiere La gente habla que habla y no para que habla La gente habla que habla y no para que habla Eso que hablaba y no para que habla y no para que habla Ella me quiere, yo sé que ella a mí me quiere Ella me quiere, yo sé que ella a mí me quiere En este cuarto de siglo de vida de Canal Sur Televisión y el flamenco hemos tenido oportunidad de asistir prácticamente al nacimiento de las grandes figuras actuales del flamenco Tiene su relevancia esta actuación porque fue la primera grabación que le hicimos a Sara Vara, Sarita Vara, en el año 1991 en Canal Sur Televisión Fue en la serie itinerante y en el cortijo Bacardí de Málaga Hizo dos bailes, un baile por alegrías que vamos a ver y después una especie de fin de fiesta donde dio entrada a quien le iba acompañando en el cante que subrayamos también porque se trata de Manuel Monge, el hermano mayor de Camarón que le acompañaba por aquel tiempo y al recordado Silverio Heredia También nos encontramos en la guitarra a Gabino Pérez y a un jovencísimo Alfredo Lago Grabación por tanto histórica, la primera grabación de Sara Vara en Canal Sur Televisión en la Puerta del Cante en el año 1991 Vamos allá a esos preludios, bonito, ¡vale! ¡Prado! ¡Prado! ¡Vamos allá, Prado! ¡Vamos a acordarnos! ¡Santiago! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! La guapa, venga, vale Venga, vale Me toma Hey Venga Venga, vale Hola, ni aguapa. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá, que es el mairo bonito. Vamos allá. 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 ya llega al albao, cogerse yo no puedo por si me llama, por si me... Y mis niños ya están dormidos, bendito sea, bendito sea. Música 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 Arruéa, arruéa de la costumera, arruéa, arruéa de la costumera, darme el hilo blanco como yo desea. Música Ruea, ruea de los dedales, ruea, ruea de los dedales Y ella aborda clave en sus delantales, a la ruea, ruea Ruea, ruea de los dedales, ruea de los dedales Y ella aborda clave en sus delantales, a la ruea, ruea de los dedales Y ella aborda clave en sus delantales, a la ruea, ruea de los dedales Y ella aborda clave en sus delantales, a la ruea, ruea de los dedales Y ella aborda clave en sus delantales, a la ruea de los dedales Y ella aborda clave en sus delantales, a la ruea de los dedales Y ella aborda clave en sus delantales, a la ruea de los dedales ¡Va! ¡Bravo! ¿Qué aprendiste del maestro Sanlúcar? ¿Cómo te fue ese tiempo de convivencia flamenca con el maestro? Bueno, pues no se puede sacar algo que no sea positivo de ahí, porque es uno de los grandes maestros que van a quedar la historia del flamenco, de los pocos que van a quedar la historia y de ahí he sacado muchas cosas positivas. O sea, pues cómo enfrentarte a un público, cómo intentar componer cosas que suenen a ti, que digan algo. No tocar la guitarra por tocarla, sino sobre todo eso, decir un mensaje cuando se toca. No tocar la guitarra por tocarla, sino sobre todo eso, decir un mensaje cuando se toca. No tocar la guitarra por tocarla, sino sobre todo eso, decir un mensaje cuando se toca. No tocar la guitarra por tocarla, sino sobre todo eso, decir un mensaje cuando se toca. No tocar la guitarra por tocarla, sino sobre todo eso, decir un mensaje cuando se toca. No tocar la guitarra por tocarla, sino sobre todo eso, decir un mensaje cuando se toca. No tocar la guitarra por tocarla, sino sobre todo eso, decir un mensaje cuando se toca. No tocar la guitarra por tocarla, sino sobre todo eso, decir un mensaje cuando se toca. No tocar la guitarra por tocarla, sino sobre todo eso, decir un mensaje cuando se toca. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 En memoria nuestros 25 años aparecen nombres son grandes desconocidos o al menos olvidados para el mundo del flamenco no tenidos por presente por eso nos alegra muchísimo que nuestro archivo contenga gran parte de la historia del flamenco de estos 25 años es el caso de un artista de Almería del Barranco del Caballar ganó un premio nacional de Córdoba en el año 85 haciendo los cantes de su tierra estoy refiriendo a Alfonso Salmerón Alfonso Salmerón es un cantador almeriense que triunfó en Madrid le cantó prácticamente a toda la plana mayor de los bailadores en los tablados madrileños y Alfonso Salmerón que salió de Almería gracias a Juan y Luis Avichuela cuando todavía Luis bailaba con sus hermanas él le cantaba y eso le abrió las puertas de Madrid nosotros le tenemos aquí registrado en un par de cantes y nos vamos a quedar con estos de su tierra por Taranto con la guitarra de Paco Cortés recordamos a Alfonso Salmerón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ayy, 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 ayy. ¡Ay, de Almería! ¡Ay, de Almería! ¡Ay, de Almería! ¡Ay, de Almería! Cuando canto por Taranto Recuerdo a la tierra mía ¡Ay, de Almería! 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 ¡Ay, de Almería!